Se dice la mañana con 32 minutos, efectivamente ya de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de lunes, la última semana de este mes de noviembre, acompáñenme a conocer las condiciones. Hoy estamos amaneciendo con 17 grados aquí en el centro, el viento a 3 kilómetros por hora, la humedad con el 56% y la presión atmosférica reporta 1015 milivares. Para hoy no hay pronóstico de lluvia, pero vean nada más la calidad del aire muy temprano y con mala calidad del aire ya en el municipio de Escobedo, Apodaca, en la zona de la Universidad, La Alianza, la zona del Obispado, Juárez y Cadereyta nos marcan mala calidad del aire y muy mala en San Nicolás. Únicamente se salva San Pedro y Guadalupe con buena calidad de momento y regular en Santa Catarina y en Santiago. En cuanto a temperaturas, están oscilando los valores desde los 12 grados hasta alcanzar los 17 grados Celsius. Para esta jornada, ¿qué nos espera? Tendremos condiciones de cielo despejadas, no hay pronóstico de lluvia, la máxima llegará a los 24 grados y a las 10 de la noche el termómetro rondando en los 18 grados. Los próximos cuatro días vaya planeando muy bien sus actividades porque vienen cambios a mitad de semana. Mañana martes todavía muy similar el día, incluso más caluroso porque llegaremos hasta los 31. Esa será nuestra máxima, la mínima en 16 al amanecer con el cielo completamente despejado. Miércoles y jueves aparece ya el pronóstico de lluvia. El miércoles estamos hablando de un 40% de probabilidad, para el jueves un 20%, el cielo completamente cerrado. Los valores mínimas de 14 y 10 grados y máximas de 22 y 17. ¿Por qué el cambio de temperatura? Por la llegada de un nuevo frente frío. Este sistema frontal viene fuerte y por eso provocará justamente el descenso en el termómetro. Pero ya para el día viernes vuelve a recuperarse la temperatura con valores cercanos a los 30 grados. Vámonos ahora con esta imagen. En esta imagen podemos ver los sistemas que el día de hoy afectan la República Mexicana. Este frente frío, el número 11 de la temporada, con características de estacionario, está interactuando con dos canales de baja presión. El primero que viene extendido a lo largo del Golfo de México y el segundo que viene extendido sobre el interior de la península de Yucatán. Tenemos estos dos generando condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvia en sectores del noreste, oriente, sureste y sur de la República Mexicana. Se acerca un nuevo frente frío hacia el noroeste del país. Este sistema frontal viene bastante fuerte y estará generando condiciones de inestabilidad en el noroeste del territorio nacional. Y acá en el noreste del territorio mexicano se prevén estos cambios a partir del miércoles. No tan fuertes, pero sí el descenso en la temperatura. Ya lo veíamos como vendrá reflejándose a partir del miércoles debido a la llegada de este sistema frontal y el pronóstico de lluvia. Vamos a conocer ahora el total de luz solar para esta jornada, 10 horas con 40 minutos. Y la siguiente fase lunar, una luna a cuarto creciente, quedará a cambio el miércoles 30 de noviembre. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, yo volveré más adelante. Muy buenos días. Ya traemos baile, mire. A todo lo que da. Qué bárbaro. Falta el sombrero y la bota. Ya estamos listos. Vamos a la pausa. Buenos días. Regresamos con ustedes. Participa porque podrá bailar en la arena de Monterrey a ritmo de intocable. Oigan, hablando de música, el cantante puertorriqueño Ricky Martin desató la locura. ¿Qué tal? Buenos días, lunes. Ya vamos a conocer las condiciones a detalle. Son las 6 con 52. La temperatura al momento, marcando los 17 grados. El viento a 3 kilómetros por hora. La humedad con el 56% y la presión atmosférica reportando 1015 milibares. Para hoy no hay pronóstico de lluvia. Disfrutaremos de un cielo despejado. La máxima llegará a 24 grados. Bastante agradable que pinta esta jornada de lunes. En cuanto a la noche, la temperatura descenderá a los 18 grados. Los próximos cuatro días, que es lo que nos espera. Se vienen cambios en la temperatura y en la condición de cielo a partir del miércoles. ¿Por qué razón? Por la llegada de un nuevo frente frío. Mañana martes disfrutamos de un cielo despejado. La máxima muy calurosa llegando hasta los 31. A partir de miércoles y jueves, cambia esta situación. Tendremos mínimas de 14 y 10 grados. Máximas de solo 22 y 17. Con pronóstico de lluvia por encima del 40%. Para el viernes, mínima de 13. Y máxima de 25. Se recupera rápidamente la temperatura a partir del viernes. Todo esto lo ocasionará la llegada de un nuevo sistema frontal. Y que no se le escapen las últimas de noviembre del sol. Cierra el mes con ofertas en electrónica, perfumería, ropa, en todos los departamentos. Por ejemplo, aprovechen el 30% en todos los árboles, dulces, esferas y decoración navideña. 40% en embafles y también en bocinas. Dunker, Robson y Greenleaf. Y 50% de descuento en la segunda prenda de todas las playeras para toda la familia. Estos descuentos y muchos más son válidos únicamente hoy lunes. No dejen que se le escapen. Acuda a la sucursal del sol de su preferencia. O también pueden hacer sus compras ahora mismo por WhatsApp al número que aparece en sus pantallas. Continuamos con más. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos arrancando esta segunda hora de información. Acompáñenme a conocer las condiciones. 17 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana. El viento a 3 kilómetros por hora. La humedad con el 56% y la presión atmosférica reporta 1,015 milibares. Vamos a conocer lo que nos espera para el transcurso de esta jornada. Dominando una condición de cielo despejada. No se esperan precipitaciones. La máxima alcanzará los 24 grados. Y se espera que por la noche el termómetro esté rondando en los 18 grados. Los siguientes cuatro días vienen cambios importantes a partir del día miércoles. ¿Por qué razón? Por la llegada de un nuevo sistema frontal. Este frente frío traerá cambios en temperatura y también en condición de cielo. Aquí lo podemos constatar. El martes llegaremos a una máxima de 31 grados con el cielo despejado. Para el miércoles se nubla el cielo por completo. Aparece el pronóstico de lluvia y la temperatura llega a sólo 22 grados. El jueves seguimos con valores bajos en el termómetro, 17 la máxima. Y para el viernes se espera que se recupere llegando a un valor de 25 grados. Pronóstico de lluvia miércoles y jueves alrededor de un 40 a un 30% la probabilidad. Volveremos adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Muchas gracias, José Luis y Cintia. Así es, ya estamos de vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo en esta mañana de lunes. La temperatura marcando los 17 grados aquí en el centro de la ciudad. El viento ligero, la humedad media, la presión atmosférica en 1015 milibares. Para hoy no hay pronóstico de lluvia. Disfrutar al máximo estas condiciones que tendremos cielos despejados. Porque, ojo, no va a durar mucho ya que para el miércoles se ven cambios. Hoy la máxima llegando a 24 grados. Y a las 10 de la noche el termómetro en los 18 grados. A partir del día miércoles se vienen cambios en la temperatura y en la condición de cielo, como ya le mencionaba. Pero el día de mañana martes disfrutaremos de un cielo completamente despejado. No se esperan precipitaciones. Incluso la máxima llegará hasta los 31 grados. Miércoles y jueves valores máximos que disminuyen a 22 y 17. Incluso las mínimas de 14 y 10 grados serán. Y el viernes rápidamente se recupera con una máxima en 25, mínima en 13 grados. Ya sin pronóstico de lluvia. Pendientes para miércoles y jueves. El pronóstico de lluvia nos marca un 40-50% la probabilidad. Continuamos con este consejo. Este consejo protege tu hogar con el experto, impermeabiliza con Impact y aprovecha las promociones por temporada. Pide Impact en tu ferretería, tienda de materiales o en tu sucursal de Home Depot. Confía en el experto, impermeabiliza con Impact. Muchísimas gracias, Cintia. Así es, ya de vuelta, 7 con 37, la temperatura en 17 grados, la presión en 1015 milibares, la humedad media con el 56%. Para hoy no hay pronóstico de precipitación. Vámonos con la imagen justamente de la calidad del aire para conocer también, además de la calidad del aire que ya lo presentaba José Luis, vamos a conocer las temperaturas, porque tenemos valores que van desde los 12 grados hasta alcanzar los 17 grados. Muy mala calidad del aire ya presentándose en Juárez, en San Nicolás, en Apodaca y mala en el Obispado, en Cadereyte, en la zona de Universidades, Cobedo, en la zona de la Alianza, en la zona del Obispado también. Únicamente se salva Guadalupe y San Pedro a esta hora de la mañana con la calidad del aire buena, pero ya sabemos que esto conforme vayan avanzando las horas durante el día puede ir cambiando. Lo que también irá cambiando son las temperaturas, llegaremos a 24 grados, esa será nuestra máxima. El cielo permanece completamente despejado, la temperatura a las 10 de la noche en 18 grados. Mañana martes seguiremos con altos valores porque la máxima se espera llegue hasta los 31 grados. Esa será nuestra máxima mínima en 16 al amanecer. Miércoles cambia esta situación, ¿por qué razón? Por la llegada de un nuevo frente frío. Esto cambiará condición de cielo y temperatura. Vemos un 40% de probabilidad de lluvia para el miércoles. El día jueves también se mantiene elevado el pronóstico de lluvia. Temperaturas entre 22 y 17 como máximas, mínimas de 14 y 10 grados. Y para el viernes cambia por completo esta situación. Ya llegaremos a una máxima de 25 y la mínima será de 13 grados al amanecer. Continuamos con la imagen en donde le voy a presentar los sistemas que el día de hoy afectan la República Mexicana. El frente frío número 11 con características de estacionario ya deja de afectar el país. Pero lo que sí está generando condiciones de inestabilidad son dos canales de baja presión. Uno que se extiende a lo largo de la vertiente del Golfo de México y el segundo que viene extendido sobre el interior de la península de Yucatán. Ambos fenómenos generan que el flujo de humedad que constantemente nos ingresa proveniente del Golfo de México sea aún más abundante y provoque precipitaciones. En sectores de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En lo que respecta a los estados del norte y noreste del territorio nacional, también incluyendo el noroeste, hay condiciones de nubosidad y pronóstico de vientos moderados a fuertes por la llegada de otro sistema frontal que se acerca hacia la zona fronteriza del noroeste del territorio mexicano. Vamos a conocer ahora el total de luz solar para esta jornada. Será de 10 horas con 40 minutos y la siguiente fase lunar, una luna cuarto creciente, quedará a cambio el miércoles 30 de noviembre. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Yo volveremos adelante con más información. Muy buenos días. El deporte de las tacleadas, lo que aconteció el pasado viernes, una lamentable derrota para el equipo de los auténticos tígeres que habían terminado invictos la temporada. Pero muy apretado el juego. Muy apretado, muy cardíaco. Sí, sí, sí. Al final, la victoria para los borregos salvajes del TEC de Monterrey. Una felicitación para todo este equipo de fútbol americano comandado por Carlos Altamirano. Y bueno, pues las imágenes en victoria para el equipo de los borregos del TEC de Monterrey. Abrazo a los dos. Así es, para Toño Zamora y a todo su equipo. Y bueno, pues a trabajar para regresar la próxima temporada. Ayer también hubo actividad dentro de la semana 12 de la NFL. El día de ayer se vieron las caras el señor Patrick Mahomes y los carneros de Los Ángeles que les está pasando. El Super Bowl, dirían los estadounidenses. Y para cuando acordamos, llegamos al 12 de febrero. Sí, 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 pasa muy rápido. La agenda pasa rapidísimo. Los tamales. Sí, sí, sí. De hecho, ya empezamos. No, ya andamos como bobitos y todavía no se mueran. Deja tú y todavía no llegamos al primero de diciembre. Híjole, no. Bueno, ya para concluir, el día de ayer también en la noche se vieron las caras el equipo de las Águilas de Filadelfia y los empacadores de Green Bay. Hay que recordar que las Águilas al Super Bowl también. Así es que veremos quién llega. Ya estamos en la semana 12. Hoy concluye, hoy juegan los Acereros de Pittsburgh. Y bueno, pues habrá que esperar todavía algunas semanitas porque ahora es de 18 semanas la actividad de la NFL. Nos agregaron una más. Para Beleplácito, dirías. Sí, sí, sí. Tú, Félix. Sí, por supuesto. Be happy. Más adelante le tendremos más información deportiva. Y bueno, por supuesto, un placer estar con ustedes. Eso, Pedro. Igualmente. Gracias. Gran semana para todos. Decíamos, última de mes. Ya. Y bueno, pues. Se nos ha ido noviembre. Gracias por participar. Noviembre, sí, diría. Noviembre. Vamos adelante, Gaby, con toda la actitud, por favor. Vamos, vamos con la información. Ahí vamos, poco a poquito. Eso. Ocho de la mañana con tres minutos. Ya estamos arrancando esta tercera hora de información. La temperatura sigue manteniéndose en 17 grados. El viento a tres kilómetros por hora. La humedad media con el 56% y la presión atmosférica se mantiene en 1015 milivares. Para hoy no hay pronóstico de lluvia. Disfrutaremos de un cielo completamente despejado. La máxima alcanzará los 24 grados y por la noche el valor del termómetro será de 18 grados. Hay que estar pendientes porque vienen cambios importantes en la temperatura y también en la condición de cielo. Mañana martes, mucho calor nuevamente, llegando a un valor máximo de 31 grados. Miércoles y jueves se nubla el cielo. Aparece el pronóstico de precipitación, entre 40 y 50% la probabilidad de lluvia para miércoles y jueves. Aunado a esto, viene el descenso. En la temperatura de 31 vamos a caer a valores máximos de 22 y 17 grados. ¿Por qué razón? Por la llegada de un nuevo sistema frontal. Ya el viernes se recupera la temperatura, alcanzando una máxima de 25. Los valores mínimos también irán en ascenso lentamente con una mínima de 13 grados. Mañana martes, 16 grados la mínima, pero miércoles y jueves el descenso de la temperatura presente con 14 y 10 grados al amanecer. Volveremos adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Buenos días. Gracias, José Luis. La temperatura ya va subiendo, ya está marcando los 18 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Y recuerde que hoy va a subir más el termómetro, tendremos un cielo despejado. La mala noticia es que desde muy temprano la calidad del aire pintaba desde mala a muy mala en varios sectores. Ve a continuación, vamos a conocer cómo se encuentran ahorita justamente a esta hora de la mañana. Ya son las 8 de la mañana con 39 minutos. Y ya Cadereyta, la zona del Obispado y Escobedo siguen manteniéndose como mala. Pero muy mala la tenemos ya en Apodaca, en San Nicolás, en la zona de la Universidad, en la zona de la Alianza y en Juárez. Ya se está marcando como muy mala la calidad del aire. Ya sabemos que cuando tenemos este tipo de calidad del aire no es recomendable salir a hacer actividades físicas al aire libre. Recuérdelo, tómelo en cuenta. Preferiblemente trate de hacerlo todo en casa. Vamos a conocer temperaturas también para esta jornada. Llegaremos a una máxima de 24 grados, muy agradable. Va a subir el termómetro. Por la noche el termómetro descenderá a 18. Todavía mañana, martes, hará más calor porque estaremos llegando hasta los 31 grados. Esa será nuestra máxima. El cielo permanece completamente despejado. Miércoles y jueves se nuble el cielo. Aparece el pronóstico de precipitación. Estamos hablando de un 40, 50% de probabilidad. Las temperaturas van a disminuir las mínimas entre los 14 y los 10 grados y las máximas de 22 y 17 grados. Van a descender debido a la llegada de un nuevo sistema frontal. Pero no se queda mucho tiempo este cambio ya que el viernes vuelve a subir el termómetro, se despeja el cielo y llegaremos a una máxima de 25 grados. Miércoles y jueves serán los únicos días frescos de esta semana. Vámonos ahora a la siguiente imagen en donde le voy a presentar los sistemas que actualmente están generando condiciones de inestabilidad acá en nuestro país. Dos canales de baja presión, uno que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. El segundo que lo tenemos en el interior de la península de Yucatán. Ambos canales de baja presión refuerzan el flujo de humedad del Mar Caribe y del Golfo de México y permiten condiciones de lluvia desde los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Todas estas entidades nos marcan precipitaciones. Se estarán reportando rachas de vientos importantes, sobre todo en los estados del noroeste por el acercamiento de un nuevo frente frío. En el norte y noreste del país también se estarán reportando vientos un poquito más ligeros, no tan fuertes como los del noroeste. Y por supuesto, el ambiente frío prevalece en los estados de la mesa norte. Vámonos ahora a conocer el total de luz solar por esta jornada, 10 horas con 40 minutos. Y la siguiente fase lunar será una luna cuarto creciente que dará cambio el miércoles 30 de noviembre. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, va a ser una estupenda mañana de lunes. Aquí estamos, Pedro. Buenos días, seguimos. Charles no se sabía el marcador en México. No, es que la gente tiene que saber. No, pero me decía el último duelo contra Polonia en 1978. No, no, no. Las cosas como son, la audiencia debe saberla. No, pero ahí estuvo el sábado viendo el juego, es que estuvimos juntos. Es que a él le tocó grabar en ese momento, pero no alcanzó a ver ya el final y ya no se pudo poner al día, pero no importa. Chismosa. Bueno, señor, cuéntenos por favor. El fin de semana les platicaba, por cierto, de la gran historia de este personaje que vemos en pantalla, que es Christian Eriksen. Este jugador que participa con la selección de Dinamarca, que en la Euro tuvo un momento en el cual, pues, puso dramatismo al planeta. Murió en el terreno de juego. ¿Qué? Sí, lo tuvieron que revivir, ¿sí? Y hoy está disfrutando de las mieles de participar en la justa década. ¿Qué historia hay de él? Sin duda una gran historia. Es increíble, sí, sí. Y es la oportunidad que nos da la vida, ¿no? De poder enfrentar lo que más nos gusta, los riesgos que se corren, por supuesto, en la activación física, pero en el entendido de que también, bueno, pues, toda la gran actuación que se tuvo en ese momento, los compañeros. Fue claro. Y la intervención inmediata de llevarlo al hospital y poderle dar esa atención para después regresar y volver a disfrutar. Y poderlo contar. Sí, no, no, es impresionante. Qué impresionante. Bueno, ya rápidamente dos noticias interesantes. Seguimos con la exhibición aquí en Televisa Monterrey, porque hubo por ahí un evento donde les dio la posibilidad. Gracias por ponernos en aprietos. Gracias, Miguel y Charly. Nos queda aquí abajito. Aquí en corto vamos. Aquí nos vamos ahorita. Charly nos invita. Eso. Pedro, gracias. Gracias, Amanda. Vamos, agente regia. Cintia. Así es, hasta mañana. Bendiciones para todos. 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 Bendiciones para todos.